Entonces, para cuando hay un robo, regularmente pasan tres o cuatro cosas antes. El hecho del robo, el acto del robo, ya es la punta del iceberg. En una carretera, que a lo mejor la han escuchado, México-Puebla, pasas la caseta San Martín-Texmeluca hasta La Esperanza, que es toda esa recta que ustedes conocen, ahí hay 50 robos diarios. ¿Ustedes creen que no sabe la policía? Claro, pero es una mafia que la tienen ahí controlada. En el momento en que cruza la caseta, se cargan ciertos protocolos, entonces empieza a censar el software, y si, por ejemplo, detecta que bajó la velocidad a 20, o que hubo un desfase en el reporteo, o que aperturó algo, en ese momento se desencadena todo. No tienes que esperar hasta el hecho de que ya al operador lo encañonaron. Si tú reaccionas hasta que pase, te ganan en esos 10, 15 minutos, ya llegaron, y valió más.